Volvieron las pruebas de ciclismo al Parque Mitre de Corrientes. Vemos las imágenes y escuchamos los testimonios. Bueno, en primer lugar, buenas noches a la teleaudiencia. Sí, vivimos una fiesta hermosa del deporte del ciclismo en el Parque Mitre que hacía tanto tiempo que no estábamos teniendo autorización para poder correr ahí a pesar de que antes solíamos entrenar y solíamos correr en el Parque Mitre. Y ahora es mucho más crítico el tema porque no tenemos circuitos y la ruta se torna peligrosa. Nosotros tenemos la mala suerte de que en el mes de febrero, más precisamente el 19 de febrero, falleció un hermano que le atropellaron en la ruta. Y entonces nosotros estamos tratando de que el ciclismo se levante nuevamente en la ciudad de Corrientes y que es para la provincia y para las provincias vecinas que se levante el ciclismo porque esto está casi, casi, casi estaba muriendo, digamos, al no poder correr en la ruta y no tener circuitos. Entonces, estábamos tratando de levantar con unas competencias en el Parque Mitre y a su vez, a ver si podemos llegar con la ayuda de ustedes, principalmente la difusión tiene mucho que ver en este aspecto, llegar a conseguir, con el correr de un tiempo no muy lejano, llegar a conseguir un circuito, que se haga un circuito en la ciudad de Corrientes. ¿Cuántos competidores participaron y en cuántas categorías? Y en este domingo creo que se llegó a los 70 y algo, no, se llegó a los 80 y por eso le decía yo que el aporte de ustedes es muy importante porque difundiendo esto van a venir más, porque se suele hacer 40, 50 corredores por categoría. ¿Cuándo es la próxima competencia? La próxima competencia lo vamos a tratar en la próxima reunión que tenemos, pero calculamos que dentro de 30 días, para podernos organizarnos un poquito más. Esta primera competencia que para nosotros es una inmensa alegría de que hayamos podido organizar y fue tan lindo el espectáculo. Si bien es cierto, como dijo acá Pablo, no hubo tantos corredores, pero sí hubo calidad, que es importante, sobre todo en la elite. Hubo mucha calidad de colores buenos. ¿Cómo hacen para contactarse con ustedes, con este club de amigos? Y bueno, para contactarse con nosotros y para que la gente puedan reunirse acá con nosotros y quieran colaborar, nos juntamos siempre en la casa de este chico, de este hombre, de Carlos Escalante, que gentilmente nos ofrece su casa para juntarnos y ver y organizar carreras, digamos así. Chico de la gente, 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 chico de la gente